Y bueno amigos, continuamos donde lo dejamos En el invocador, ya tú sabes Va dejando su like, suscribiéndose Y si no se suscriben y déjense su like Van a quedar como este chonchito Muerto, así que ya saben tú Y ya casi llegamos a los mil Oh, no manches, no manches, que gracias, gracias, gracias Así continuamos, vemos que llega el monstruo con el porquito Jefe, es este el gigante, ¿verdad? Si la puerta se abre, vamos a ser capaces de acabar con el jefe Así es, joven maestro Chen Pronto podrá ir al octavo piso Pero vemos que alguien le lanza una flecha Es que se llama Raksha Estás loco, ¿por qué atacas a ese gigante? Si no me puedo enfrentar a este jefe Entonces tampoco podrás enfrentarlo a ustedes jamás No me importa si van a por el jefe o no Igual mataré a este gigante Este maldito está loco, eres Retrasado ¿Te atreves a crearme problemas? Vemos que lo va a atacar Si no nos dejas enfrentarnos al jefe Entonces nadie podrá ver quién aguanta más Así es Raksha, es nuestro hermano En el peor de los casos Nadie podrá acceder a ese jefe Así es, vengan Está bien, hoy le dejaré ver La fuerte que es el joven maestro de la familia Chen Joven maestro Chen, no pelees contra ellos Anoche los del amanecer Han causado muchos problemas en el dominio mágico Y entonces el ministerio de seguridad nacional Como la administración del dominio mágico Ha estado investigando mucho Si llegas a morir a alguien aquí Esto traerá problemas innecesarios a su familia Chen Ustedes tuvieron suerte hoy Sin embargo Si no me puedo enfrentar al jefe Ustedes tampoco lo podrán hacer Todos ustedes se quedarán aquí Para perder el tiempo conmigo Jaja, no tienes que preocuparte por eso Incluso si mato a ese gigante Podré hacer que el resto pueda enfrentarse al jefe Vemos que todos lo miran Jaja, deja de estar presumiendo Claro que todos pueden enfrentarse al jefe Pero tendrán que esperar a un año o hasta más Vemos que lo le dispara Crítico, menos 511 Raksha Vemos que el frente cae como el porquito Y es eliminado Maldita sea, ya me ha acordado de ti Raksha Solo espera Joven maestro Chen Ahora que el gigante ha muerto Este no aparecerá de nuevo pronto Y si regresamos a descansar un poco Conectémonos cuando aparezca el próximo gigante Te aseguraré de que cuando aparezca el gigante El jefe será tuyo Maldita sea que Mala suerte encontrarse con esa gente Ustedes dos quédense aquí Yo y el señor de ahí Nos iremos a descansar Está bien Has desconectado Ah, desconectémonos también Ni sabemos cuánto tendremos que esperar Para poder enfrentarnos al jefe Gente, he dicho antes que les iba a dejar enfrentarse al jefe Solo esperen un poco Olvídalo Ya sabemos que lo que dijiste es solo para consolarnos Ahora que el gigante ha muerto Este tardará unos 5 4 o 5 horas para que reaparezca Y para ese entonces el joven maestro de la familia Chen Aparecerá de nuevo Y no vamos a poder enfrentarnos al jefe Así es En lugar de esperar aquí Es mejor ir a matar algunos monstruos Para obtener orbes mágicos Y al menos tener algo de 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 ganancia Es estúpido Realmente no conoce su lugar Y se atrevió a enfrentarse al joven maestro Chen Esta gente realmente no sabe nada Solo por su orgullo Ha matado al monstruo Y al final todo termina Termina sin poder enfrentarse al jefe Hermano Rex Aunque admiro la acción que hiciste ahora Yo tampoco entiendo por qué has hecho eso Vemos que sonríe No se preocupen Ahora mismo les digo por qué lo he hecho Y vemos que invoca al monstruo Ah ya lo sé Ja 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 Que estúpidos somos Como nos olvidamos de que el talento del hermano Rexia es la invocación Ahora por fin lo entiendo Hermano Rexia Eres realmente inteligente Gigante Ve a abrir la puerta De bronce Vemos que lleva el puerquito Y todos se sorprenden ¿Qué, qué mierda ¿Qué mierda ha pasado? ¿La puerta se ha abierto? Vemos que es el gigante Hermano Rexia Fue todo gracias a ti A tu ingenio Siguiendo con el plan Ustedes tres Entren primero Nosotros los estaremos esperando aquí Está bien Entonces regresemos a buscarlos cuando acabemos Regresar rápido al altar Para decírselo al joven maestro Chen Vemos que alguien entra Y es el gigante de dos cabezas Los está esperando Con un aura Amenazante Monstruo de dos cabezas Muere El rey dragón es realmente impaciente Comida, comida ¿Dónde está? Tengo hambre Estúpido ¿Cómo que comida? Son intrusos Tú eres el estúpido Matar, matar a los intrusos Vemos que conecta un golpe Menos 566 Rey dragón violento Ah, duele mucho Contraatacar Hay que matarlos Vemos que agarra su hacha Mier Y lo impacta Menos 1185 Gigante de dos cabezas Vaya, ese tipo es muy fuerte Hay que tener cuidado Vemos que invoca a sus peces Menos 121 Luis Jane Menos 102 Luis Jane Menos 117 Luis Jane Que daño tan bajo Vemos que la agarra de su pie Y la va al parecer a aventar Le impacta contra el piso Rey Jane Te ve Te vengo Ayuda Vemos que la sigue golpeando Contra el suelo Ah, se asusta Se enoja Y lo golpea con la misma Y vemos que están Al parecer bastante dañados Pero con los monstruos de Raksha O bueno, sus invocaciones Los cura inmediatamente Rana devoradora de cielos Dispara Vemos que dispara Y él igual dispara Y invoca ahora si a todos sus invocaciones Maldición Han invocado a muchos ayudantes Hay que enseñarles una lección Vemos que igual el monstruo de dos cabezas Se está poniendo serio Y invoca igual él a alguien A un clon de él Al parecer Al parecer Vemos que el clon comienza a atacar Cuidado Este gigante de dos cabezas Hasta tiene una habilidad de clonación Parece que tendremos que vencer A uno primero Vemos que sus invocaciones Se enfrentan a uno El combate De Tauro Aunque sea un jefe Y ha sido vencido Tan fácilmente por él Parece que este gigante De dos cabezas Es muy difícil de vencer Parece que tendré que encontrar Una solución Muere, muere, muere Vemos que elimina un lobo Este jefe Da demasiado miedo Tengo que matarlo ya Rey dragón Vayamos juntos Si Carnicero de la muerte Ataca Vemos que Le hacen Ataque combinado Menos 5755 Rey dragón violento Loeyin Y carnicero de la muerte Ataque combinado Que daño tan alto Como lo hicieron Que ha pasado Que mierda Ah duele Mucho He sido Herido por ellos Ah si duele mucho Hay que matarlo rápido Y si lo intentamos de nuevo Está bien Vemos que van a atacar Toma Menos 433 Loeyin Menos 397 Loeyin Menos 638 Rey dragón violento Matarlos Que paso Porque el ataque combinado No aparecio esta vez Menos 1900 Menos 1297 Gigante de dos cabezas Ah duele mucho Hermano Rekshia llama a tus peces Para curarme Esta vez hemos fallado Acaso solo hay ciertas posibilidades De lograrse Creen que ya lo entendí Rey dragón Yoeyin Intenten otra vez Y Carnicero de la muerte Ataca Si Maldito Maldito Toma esto Vemos que lo siguen atacando Ataque combinado Menos 6658 Rey dragón Lueyin Carnicero de la muerte Lo logramos Ja 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 Como pensaba Se tiene que combinar Las habilidades de talento De tipo ataque Para los Y parece que mi monstruo invocado Puede aumentar Las tasas de éxito Matar Matar A estos malditos intrusos Cuidado Esquelet Cuidado Esquiven Vemos que lanzó un golpe Pero Al final de cuenta Lo lograron matar Felicidades por matar Al jefe del séptimo piso Gigante de dos cabezas Bien Que bien Hemos matado al jefe Del séptimo piso Vemos que Deja el gran botín Oh my god El botín Vemos que después De matar al jefe Deja varios recursos Y el protagarrón Espada Un Florente De dragón Ah Ah Te viene muy bien Para ti Uy se lo agarra Se lo Se lo regala Un arma de rango Deja de dudar Solo tú puedes Dar esta arma Así que eres De su dueña Gracias Rey dragón Toma esta armadura De rango A Ya que veo Que la tuya Ya está muy desgastada Y es demasiado pesada Para mí Eh armadura de rango A No pensé que podría llegar A tener un equipamiento De rango A Como los dos objetos Fueron de Repartidos Para nosotros Entonces quédate Con el resto de cosas Así es El resto de Tómalo tu hermano Raksha Vemos que invoca O desinvoca algo Al parecer Está bien Entonces Recogemos las cosas Y vámonos al siguiente piso Para luego regresar A por el resto Si Vemos Octavo piso del dominio mágico Wow Este lugar es muy hermoso Que hermoso paisaje De praderas Mi padre Una vez me dijo Que nuestro mundo Antes de ser invadido Por los monstruos También tenía Estos paisajes De praderas Una pena Que ahora Las paredes Ya no se Ya son Escasas La última vez Que vi a una pradera Tan bonita Fue en mi otro mundo ¿Qué es eso? Galopeos Vemos que es un ejército Al parecer Y viene correteando Alguien Son centauros ¿Hay muchos centauros soldados? Ayuda Ayuda Los centauros Dan mucho miedo Eso es prácticamente Un ejército Con cientos de monstruos Junto como nos vamos A enfrentar a ellos Una persona Por supuesto Que no puede Al menos Tiene que ser Un grupo de cientos De personas Para poder enfrentarse Contra este ejército Ustedes son aventureros Que acaban de subir Quieren unirse A nuestro grupo viejo Que no muere Nos falta una docena De personas Más de 300 personas Que para entonces Podremos movernos juntos Para acabar con estos Caballeros Señor ¿Qué quiso Hay ¿Qué Señor ¿Qué requisitos Hay para unirse al grupo? Por supuesto Que hay requisitos Primero que nada Se tiene que seguir Las órdenes Y en segundo lugar El líder del equipo Se encargará De destruir De manera uniforme El botín Y por último Cada miembro Tendrá que pagar 10 órdenes mágicos Como tarifa Por entregar Al grupo Después de todo Ya que tengo una edad Por lo que necesito Gastar mucha energía Para comandar A cientos de personas Por lo que no Que me imagino Que tampoco Se negará A pagar Tampoco dinero Como esperaba No encontramos Con otro estafador Gracias por la idea Señor Pero por ahora No tenemos ningún plan De unirnos a ningún grupo Porque nuestros amigos Nos esperan En el séptimo piso Así que nos vemos Eh Todavía no se vayan La tarifa es negociable Si tienen 10 Esta vez está bien Con 5 Vemos que ellos Se teletransportan Ignorándolo Este estafador Todavía piensa Que somos novatos O algo Si no fuera Porque el hermano Raksha me detuvo Yo habría ido A enseñarle una lección Simplemente no le prestemos Atención a este tipo De personas No merece la pena Si no es que Ser viejo Lo hizo malo Sino que esa persona Mala se hizo viejo Dios gigante Princesita Hemos regresado Vemos que se sorprenden Hermano Raksha Por fin regresaste ¿Cómo es que estás Aquí mismo Subordinados Dijeron que entraron A la sala del jefe Joven maestro Ese es arquero No De nombre Raksha Él fue el que invocó Al gigante Que le llevaba La comida al jefe Puede invocar al gigante ¿Cómo es posible? Dios gigante Les abriré la puerta A ustedes Para que entren Y una vez acaben Cabando Te permitiré Que regreses de nuevo Porque quiero ayudar A que con Conejita También lo pase Está bien No hay problema Vemos que invoca Al monstruo Y se sorprenden Hermano Raksha Tienes que tener cuidado Regresemos De inmediato Está bien Lo esperamos acá Realmente tienes Una habilidad De talento Así Este hermano Raksha Acaba de ver Cómo invoca al gigante Que le entrega La comida al jefe Esa habilidad Hoy es muy interesante Es un talento De rango A o S Mi hermano Tiene un talento De rango S ¿Qué tal? Increíble No Vemos que el protaset Queda pensando Realmente un talento De rango S No es extrañar Hermano Raksha Este viejo Tiene algunas conexiones Con Ministerio De Seguridad Nacional Talentos como tú Son exactamente Lo que necesitamos El país Estás interesado En unirte Al Ministerio De Seguridad Nacional ¿Qué Ministerio De Seguridad Nacional? No pensé Que este guerrero Libre Fiengyun Está relacionado Con el Ministerio De Seguridad Nacional Ese ministerio Es el ministerio Más importante Del país Yaksha Vemos que se queda pensando Gracias por su buena intención Pero no soy más Que un estudiante Y ni siquiera Tengo certificado De Maestro Del Dominio Mágico Primer grado Por lo que no tengo Planes de unirme Al Ministerio De Seguridad Nacional Todavía Viejo Justo ahora Quería reclutarlo Si es Si el talento De esta persona Es muy fuerte Porque lo que Si no puedo trabajar Para nosotros Este solo Se convertirá En una amenaza En un futuro Si se une Bajo el mando Del viejo De este Entonces no tendremos Más opción Que eliminarlo Para este entonces Hermano Raxia Realmente Respeto Si ni siquiera Quieres al Ministerio De Seguridad Nacional A que más lugares Quieres ir Y Dios Es solo Que no tengo Un buen sentimiento Con ese guerrero Libre Fiengyun Siento como Si no todo Fuera tan simple Yo lo que creo Es que eres un loco No culpes Al Rey Dragón Por tratarte así Puesto que El mayor deseo De su padre Es que se una Al Ministerio De Seguridad Nacional Por lo que no Tu forma De rechazarlos Justo ahora Lo entiendo Cada quien Tiene un camino Por el que Tiene que recorrer Tres horas después Vemos que están En la pradera Wow Este es el Como un sueño He llegado Al octavo piso Ustedes dos Son demasiado fuertes No gastarán Ni treinta Minutos Y han acabado Con el gigante De dos cabezas Ja 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 Esta ya era La segunda vez Que nos enfrentamos El jefe Por lo que ya Estábamos acostumbrados Además de que Los monstruos invocados Por el hermano Rekshir Son demasiado fuertes Toda la pelea Fue el Peleando contra el jefe Con todas sus invocaciones Ustedes no lo han Visto Pero esa Fue realmente Una escena increíble Yo es tarde Ya solo las tres De la mañana Si no duermo Ahora no podré Aguantar luego Todos debemos Estar muy cansados Hoy Así que Desconectémonos Por ahora Vemos que se Desconectan todos Entonces iré a descansar Nos vemos mañana Si adiós Segundo día Xion Feng Iré a clases Está bien Vemos que sale Y una autofrena De golpe Hermano Jiang Vente al carro Te llevaré al evento De caridad Más grande De la ciudad De Tian Feng Evento de caridad No estoy muy interesado Este no es un evento Cualquiera Escuché que todas Las celebridades De la ciudad De Tian Estarán presentes Y escuché que El protagonista De hoy Es el presidente Del grupo De equipos médicos Gauss Grupos de equipo Médicos Gauss No es la compañía Que proporciona El riñón artificial Que necesita mi hermana Súbete al carro Y ya luego hablamos Tengo que llevarte A cambiar la ropa El evento Va a comenzar pronto Eh también Tengo que cambiarte De ropa Vemos que llegan Una enorme casa Al parecer Y hay mucha gente Lujosa Y todo se ve muy lujoso Y el prota El esta Igual de lujosos